Lo que se quiere lograr a lo largo del país es que seamos visibles, que se sepa que hay más de 2 millones de pacientes con fibromialgia, que hay muchísimos pacientes con problemas de sensibilidad química, que hay muchísimos pacientes que tienen problemas con distintas enfermedades que derivan o no de la fibromialgia y que hay gobiernos que no le están prestando atención ni a los pacientes, que somos muchísimos, ni prestan atención a los derechos que tienen los pacientes a recibir calidad de vida. Porque de lo único que tenemos que hablar y que queremos que se haga valer son los derechos que tenemos como pacientes de fibromialgia y a tener una vejez digna, porque tenemos muchísimos pacientes en el grupo en Bariloche que pasan los años y el deterioro es increíble con el paso de los años porque no se les está prestando atención a los tratamientos. Los médicos no están siendo capacitados para diagnosticar en tiempo y forma a los pacientes con fibromialgia porque al ser una enfermedad invisible tampoco tiene un estudio X donde se pueda constatar el paciente por un estudio de sangre o por un estudio cualquiera sea, decir tiene fibromialgia en primera instancia, pasan años hasta que un paciente es diagnosticado y eso es lo que más deteriora a los pacientes ya sean jóvenes o de la tercera edad o de la edad que sean.